Desde el año pasado, los vendedores que se ubicaban en las afueras del Hospital San Juan de Dios fueron reinstalados en la plaza que se ubica en las cercanías del sector. Para ellos, esta movilización significó un cambio en las estrategias de venta, así como en el monto de entrada económica que perciben. Pese a que la plaza está en la vista pública, para los vendedores es difícil que los compradores entren a la zona. Económicamente ahorita nos estamos adaptando. Personalmente, desde el primer momento quedamos bien, ¿verdad? Porque ya tenemos todo lo que no teníamos en la calle. Se está vendiendo y todo, pues ya la gente ya empieza a entrar, ya nos busca y todo. No, para nada, ni para estar invirtiendo. No nos está quedando nada. Aquí poco se vende. Aquí yo me he estado saliendo por días así relanceado, porque no dejan los del CAN trabajar en la calle. Pero aquí adentro poco se vende. Quienes comercializan en la zona en su mayoría son mujeres, y para ellas ha sido difícil el reubicarse en el lugar, así como obtener la misma ganancia e inversión en ventas. Sin embargo, no para todos el ambiente es el mismo. Existen vendedores que consideran que se les ha favorecido con este reubicamiento en la plaza. Así es el caso de Margarita Rivera. Mira, a mí me parece excelente. Fíjense que ya viene el invierno y como estábamos en la calle, esas tormentas las aguantaban. Todas las inclemencias del tiempo las aguantaban. Por ejemplo, yo le voy a hablar de mi caso personal. Yo allá afuera pagaba dos dólares de flete, porque me trajeran, porque me llevaran. Hoy no pago nada, nada más que 23 centavos que pago ahí. O sea, yo estoy bien. Para los compradores esta reubicación ha resultado ser positiva, ya que las condiciones en las que compran los utensilios, o en otros casos alimentos, son más apropiadas. Pues muy bien, está muy ordenado. Hay mesas para comer y poder disfrutar un momento. Además, hay un comercio bastante bueno. Y a mí me parece una muy buena idea. Ha permitido el libre acceso hacia el hospital. Y también aquí está muy ubicado. La gente en un principio se quejaba, más que todos los productores, de que no iba a poder mucha gente llegar hasta acá. Pero según veo yo, es todo lo contrario. Hay mucha gente. Pese a que la infraestructura aparentemente está terminada, los vendedores hacen un llamado a las autoridades municipales. Y necesitamos urgentemente que se tapen ciertos sectores que no están tapados, ¿verdad? La plaza de las ventas hasta el momento funciona con total normalidad y cuenta con seguridad para vendedores, así como para los consumidores. De igual forma, el aseo de la zona es el apropiado para quienes compran en el lugar. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, a TV Noticias.